El Instituto Departamental de Salud realizó en el municipio de Ocaña un encuentro con varios funcionarios de las alcaldías de la región para que en mesa técnica se pueda analizar la enfermedad de Chagas. La zona de Catatumbo es una región endémica para enfermedad de Chagas. Tenemos que 32 de los municipios del Departamento Norte de Santander tienen presencia de factores de riesgo y de triatominos en sus zonas. Esto nos lleva a priorizar unos municipios para el desarrollo de este plan de interrupción. Tenemos el día de hoy presente los municipios de San Calixto, Acarí, El Carmen, Teorama y en el área metropolitana de Cúcuta hemos priorizado también el municipio de Villa del Rosario y Los Patios, municipios que se van a presentar el próximo año para mostrar los avances y todo el desarrollo de la estrategia que se ha llevado en cada uno de ellos con el fin de lograr la interrupción de la transmisión de la enfermedad. Expuso varias recomendaciones para que se tenga en cuenta y así poder evitar los casos. La interrupción de la enfermedad en cada uno de los municipios se logra mediante el desarrollo de varias actividades. Actividades como tamizaje, lograr el tamizaje en todos los menores de 18 años, el cumplimiento de la EDMI Plus que es el tamizaje de todas las gestantes en el control prenatal para enfermedad de Chagas, educación a padres de familia en el área rural y urbana donde hay presencia de factores de riesgos evidentes para la transmisión de la enfermedad, educación a docentes que son los actores sociales que comparten en su mayor tiempo con los menores, educación al personal médico para que sepa hacer y la ruta de atención integral y el diagnóstico oportuno de los pacientes con enfermedad y una vigilancia que tenemos instaladas en cada uno de los municipios que conocemos como la vigilancia comunitaria por la instalación de puntos de recolección de triatominos. Esos puntos están instalados de manera estratégica que nos permiten evidenciar la presencia de triatominos en el área rural. Es un compromiso que tiene la comunidad que hace llegar estos pitos y nosotros los recogemos, los llevamos al laboratorio de entomología y miramos si están positivos o no para la enfermedad de Chagas. Resaltó la importancia de realizar estos encuentros y de mantener todas las medidas para poder controlar esta enfermedad.